Un escenario que solía tener música. Sillas que recibían a decenas de clientes, hoy descansan boca abajo sobre las mesas vacías. 75 días lleva este restaurante sin poder abrir. Es la primera vez que tenemos que tener cerrado durante tanto tiempo, desde el 18 de marzo hasta el momento, sin saber cuándo podamos volver a abrir. Es parte del millón de pequeñas y medianas empresas del país afectadas por la pandemia. Dice que vio una solución en los créditos FOGAPE, préstamo con garantía estatal anunciado en abril por el gobierno, pero que este ha sido insuficiente. Al momento de solicitar el crédito pasó mucho tiempo sin ninguna respuesta y finalmente me dieron una respuesta hace pocos días de que me iban a financiar cerca de medio mes de venta. Hasta mayo se han entregado 65 mil créditos y se han aprobado otros 54 mil, de un total de más de 150 mil solicitudes. Sin embargo, algunos sectores dicen tener poco acceso a estos créditos. Mantenemos muchos casos de restaurantes que han solicitado los créditos COVID y que todavía están a la espera de que sean aprobados sus solicitudes. Y las necesidades de liquidez para este sector son sumamente urgentes. Ya vamos a cumplir tres meses sin tener ingresos. Porque están exigiendo que tengan todo el día antes del 18 de marzo. Se hace para la mayoría muy difícil, dado que los problemas aquí vienen desde el 18 de octubre. Por lo tanto, aquí le hacemos un llamado a las autoridades y a la banca a que flexibilicen esa norma. Ante esto, el ministro de Hacienda anunció cambios al reglamento para la entrega de los créditos para facilitar su entrega. Además, se habilitó un formulario de reclamos vía electrónica. Desde la banca entregan sus descargos. En tan solo un mes de trabajo, la banca ya ha aprobado a más de 100.000 clientes solicitudes de financiamiento. Es importante señalar que ya sea por sus características u otros elementos a considerar, no todas las empresas son elegibles para este esquema de financiamiento. Y en este sentido, es importante buscar mecanismos alternativos para apoyarlos. En el Congreso, sin embargo, algunos piden medidas más directas del Estado. Entonces, es urgente avanzar con créditos más flexibles, con inyección directa de recursos, incluso en algunos casos, no a un crédito. Un subsidio directo, un cheque para que esas empresas, pequeñas empresas, puedan dar continuidad a sus trabajadores. Otros en el oficialismo respaldan la decisión del gobierno de implementar otro tipo de créditos, dirigidos especialmente a las empresas pequeñas. Hay que salir de la esfera de los bancos, porque los bancos no les van a prestar a ellas. Y hay que ir a instituciones no bancarias. Un debate abierto que promete intensificarse cuando gobierno y oposición se fijaron un plazo de dos semanas para acordar un plan ante las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.